En primer lugar, les quiero dar las gracias por estar hoy aquí todos ustedes conmigo y espero que ya les hayan servido a todo su café con leche. ¿Café con leche? Bueno, pues les tengo que decir que yo conozco bien el sentido del humor de este país y yo me río muchas veces también de mí misma. Gracias.